Música Bendiciones para todos, saluditos, muchas bendiciones Señores, sean bienvenidos al mejor canal del mundo Encuentro en una altura tremenda señores Señores, hoy les traemos algunas informaciones que son muy importantes Algunas informaciones que son muy importantes Vamos a hablar sobre el pago del programa Quédate en Casa En la tarjeta y en la cédula, mes de marzo Pero antes de continuar, si ustedes todavía no se han suscrito a este canal Pues hágalo, denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones Y denle a me gusta si les gusta nuestro contenido Mínimo Por ahí la tenemos a Instagram La tenemos a Instagram, a la persona que se quiera comunicar conmigo Lo pueden hacer a través de Instagram Para mí es más fácil contestar por ahí En la descripción del video estará un enlace que les llevará a mi perfil de mi Instagram Pero también pueden buscar a Santo Mejía Suárez Me dejan un comentario y le dan a seguir Porque le estaríamos de inmediato prácticamente respondiendo Bien, mírenme Señores, se está aproximando Se está aproximando la fecha del pago del programa Quédate en Casa La gente comienza a preguntar desde hace varios días Hoy estamos a 11 La gente ha comenzado a preguntar que cuándo es, que van a depositar, que cuándo es Yo se lo voy a decir en breve, mírenme Las personas, las personas se lo he recalcado muchas veces Aquella persona que le fue robado sus beneficios en el mes de febrero Es posible, es posible que se lo vuelvan a hacer Y es posible que a más personas también pierdan su beneficio en el mes de marzo ¿Por qué? Porque no se llevan, no se quieren mover Yo le dije, yo le dije, vayan a una de las oficinas de Hades Todo hay que se les robaron Que vayan a denunciar Denuncien eso, ¿me entienden? Porque eso es un delito Y a esa persona le están dando tarjeta gris Para que puedan retirarlo a través de la tarjeta Pero son muy pocas las personas que lo están haciendo Entonces, esas personas Tienen la posibilidad, las que no lo han hecho De que pierdan su beneficio ahora en marzo también Entonces, todavía está más tiempo Vayan Recuerden que yo les hice un video No importa la provincia La provincia de donde ustedes sean Yo hice un video De cómo usted puede saber Dónde, dónde Se queda Dónde queda ubicada La oficina De su provincia ¿Me entienden? En la descripción del video Yo también le estaré dejando un enlace A ese video para que usted Vea cómo puede ver La dirección y el número de teléfono De su provincia De Hades En su provincia Otra cosa La persona La persona Que fueron sacados De programas Que en la plataforma En la cédula Dicen Dicen Que ya no son beneficiario Señores Quiero que sepan Que no hay manera Que me han preguntado Que cómo vuelven a integrarse No hay manera Si ya usted fue beneficiario Y lo sacaron No hay manera De que usted vuelva A ser Beneficiario De quédate en casa A menos A menos De superarte Que no hay más posibilidades Usted tiene que hacer Vaya a una oficina De Hades Y Y solicite Una tarjeta De solidaridad Entiendo Una superarte Prácticamente Así que le van a decir O doble Como ustedes le quieran decir Vaya y llena el formulario Y solicite Una tarjeta de esa En Hades ¿Me entienden? Vaya a la oficina Es la única manera De que usted fue sacado Y recuérdense Que iban a reducir Tanto en monto Y en cantidad ¿Me entienden? Así que Esa es la única manera Ah Otra cosa Es posible Porque ellos están haciendo Un arqueo Ahora están Hades Está haciendo un arqueo Eso lo anunció Peñaguaba Donde hayan familia Donde hayan familia Que cobran Dos, tres Y hasta cuatro Tarjetas Porque hay familia Que es así Que hay cuatro personas Con la misma tarjeta Solamente le quedará Una o dos Así que Donde hayan dos O tres Que uno de ellos Se quede sin la tarjeta En este mes No tienen patutilla Porque hay que Están sacando Y eso está bien Eso está bien Porque hay mucha gente Que son necesitados Y recuerden Recuerden que Si van a entregar Tarjetas de solidaridad Pero solamente son Doscientas mil Son doscientas mil Que completarían Un millón Porque actualmente De tarjeta Hay Ochocientas mil Y solamente dejarán Un millón De personas Beneficiarias De esos programas Súperate Que a partir de abril Comenzarán a pagar Doscientos cincuenta pesos Recuerden otra cosa Recuerden otra cosa Que desde enero Comenzaron a decir El monto En que iban a pagar El monto Que iban a pagar ¿Me entienden? Entonces Y han ido reduciendo Recuerden que En febrero Ahora En el mes pasado Fueron Dos mil Seiscientos cincuenta Ahora en marzo Ahora en marzo La información que tengo Es Que serán Dos mil cuatrocientos pesos Lo que van a pagar Y está bien Porque Solamente le estarían Reduciendo Doscientos cincuenta pesos ¿Me entienden? Y cada mes Irían reduciendo Esos pagos Eso es Para que la gente Se planifique Y sepa Con qué Y con cuánto Cuenta ¿Me entienden? Y esa gente Que son beneficiarios Del programa Quédate en casa En la cédula Principalmente Tienen que irse Verificando De vez en cuando Tienen que irse Verificando De vez en cuando La plataforma Para ver si van a cobrar Porque ellos van a sacar Más gente también Ahora En el mes de marzo Van a sacar Más personas Mírenme Y con respecto Al pago Con respecto Al pago Del programa Quédate en casa O sea La fecha De pago Mírenme Ustedes saben Muy bien Que En enero Fue el 27 Que pagaron En enero Fue Dijeron Que fue Por un problema De jaque Pero en realidad Que fue por falta De presupuesto ¿Me entienden? Entonces Fue el 27 Fue el 27 De enero Que hicieron El pago O sea Fin de mes Ahora En febrero Lo hicieron El depósito Lo hicieron El 17 Oigan El 17 Y el 23 Era que Estaba disponible El 23 Fue que estuvo Disponible Y cuando yo Pregunté Me dijeron A fin de mes Yo pensaba Que iba a ser Más tarde ¿Por qué le digo esto? Porque hoy Apenas Estamos A 11 Estamos A 11 Y El pago Será A partir Del día 20 O sea A fin de mes Prácticamente Ojalá Y que sea Antes Ojalá Y que sea Antes Pero fue Eh Todos los pagos Serán prácticamente A ver en adelante Hasta abril No sé En qué fecha Van a disponer Lo Después Cuando comience Su pérato Sería a partir Del 20 O sea Más adelante Del 20 23 24 Ojalá Y sea Antes Pero esa Es la realidad Eso es Si usted hace Un análisis De los pagos Anteriores Son las fechas Que están Utilizando Esa no No es Información Oficial Sino Que se la estamos Dando A partir De ese análisis Hicimos Con respecto A los pagos Anteriores Señores Eh Fue todo Por el momento Ya ustedes saben Eh Suscribanse Al canal Dele a la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Y dele me gusta Si les gusta Nuestro contenido Recuerden Seguirme A través De Instagram Fue todo Por el momento Y hasta la próxima Chao Se les quiere mucho Dele a la campanita 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 Dele a la campanita